Acá hay otra opción que se llama plugins. Esto ya tiene un tiempo, pero la realidad de lo que está pasando es que están lanzando una cantidad absurda de plugins. O sea, son otras empresas que en general lo que hacen es como una integración nativa o cuasi nativa dentro de ChatGPT. Entonces, si vos pagas los 20 dólares que salen hoy, GPT Plus, tenés acceso a esta funcionalidad. Y esta funcionalidad son hoy... ¿Cuántos hay acá en esta pantalla? 6, 165 por 6. Hace poco voy a hacer las cuentas fáciles. Las son tantos que no. Son 1000 plugins, 990. O sea, hay 1000 plugins que hacen cosas distintas. Cada uno es como si fuera una... Me quiero meter en parte técnica, pero es una ANI que hace algo bien específico dentro de ChatGPT. ¿De las cosas también, no? O sea, pocas cosas que no hay. Hay unos que te hacen presentación. O sea, les muestro los que yo más uso por ahí. Estos son agentes. Este es uno que vos podés pedirle... Creá un experto en, no sé, prospección. Y creá también un experto en, no sé, mi industria. Que es, de vuelta, volviendo al ejemplo anterior. Ya ni me acuerdo cuál dije, pero ponen el. Que es consultoría financiera. Y creá otro experto en ventas high ticket. Y que esos tres expertos conversen entre sí. Para llegar a la conclusión de cuál es el mejor copy para mandar a este prospecto en particular. Te paso la información del prospecto. Hablo. Y se crean tres agentes que hablan entre sí para ayudarte a tomar una mejor decisión. Eso es uno de los mil plugins que hay. Que a mí me gusta bastante. Después otro, por ejemplo, este. Es una locura. Igual funciona muy mal en español. Y de forma decenta en inglés. Es una cuestión de tiempo. Esto te crea un video. Que podés editar después y exportar. O sea, te hace el video. ¡Suscríbete al canal!